Música Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal Si, ya sé que llevo mucho sin subir vídeo, ya lo sé, lo sé Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver ¿Tenéis algún niño que le guste especialmente Niño, niña, me da igual Que le guste especialmente jugar a los mercados Jugar a comidas, etc. Pues hoy vamos a hacer unas zanahorias de trapo También podemos utilizarlo rellenándolo un poco de hierba esta de los gatos Que les vuelve tan majaretas, pues para un gatito ¿Vale? O de juguete para un perro Lo que pasa es que de juguete para un perro le va a durar tres viñetas Pero bueno, como cualquier peluche que les demos Si es un perro pequeño que está echando los dientes Adiós, zanahoria de juguete En fin, tengo aquí un cuadrado De tela que mide, pues, 16 por 16, efectivamente No lo vamos a usar entero Lo vamos a doblar así ¿Vale? De tal forma que tengamos, pues, más o menos El triángulo de la forma de una De una zanahoria Más o menos Voy a cortar este trozo que me sobra Ahí, fuera Y le voy a pasar un pespunte por esta, por aquí Voy a coser este tramito de aquí ¿Vale? Y ahora seguimos Bueno, tengo cosida mi lateral Le voy a cortar la punta en diagonal Para que luego no me avuelte mucho Y ahora, mira Voy a abrir esta costura así Vamos a ponerlo ahí ¿Vale? Así Y lo que voy a hacer es cortar en horizontal Ahí Ahí estamos ¿Vale? Más o menos Le voy a dar la vuelta Le voy a dar la vuelta Usando un palillo chino Ahí Así Le saco la punta Todo lo que pueda Y le voy a poner un poquito de relleno Si lo queremos como juguete Para un gato Que le vamos a poner hierba gatera Pues Es el momento de ponérsela ¿Vale? Es el momento de ponerle Esa hierba que les vuelve Absolutamente majaretas Voy a coger un Un hilo Le voy a doblar aquí Y le voy a pasar Un pespunte Un pespunte flojo Vamos a hacerle las hojitas Porque vamos a ver Unas zanahorias y nojitas Ya me diréis Qué gracia tiene Cuidado con los filtros Y las temperaturas de las planchas Que el filtro es de plástico El filtro que hay actualmente En el mercado es de plástico Y en fin Mirad He cortado una tira Que tiene de alto Más o menos Como unos 7 centímetros Y de largo Pues lo que me quedaba Del retal Que son unos 19 centímetros Y la voy a doblar en 4 Ahí Y voy a recortar Las hojitas Las hojitas así como redondeaditas Vale Ahí Ahí estamos Y voy a pegarle un pequeño pellizco Aquí a las hojas Y Ahí Una Dos Tres Y cuatro Y hago un par de nuditos Aquí para que no se me mueva mucho De todas formas Como lo vamos a pillar Con el extremo de la zanahoria Tampoco Me preocupa dejarlo así Super Y ahora Las pongo de tal forma que Digamos que la pinza Me quede Hacia Hacia dentro Las voy a meter aquí Y Y Voy a tirar Pillando mis hojas Vuelvo a enhebrar Este hilo Creo que incluso Con tres hojas Se iría bien Si Voy a quitar una Ya está Meto mis hojas aquí Y voy a fruncir Ahí Tiro un poquito más De las hojas Así Y Tiro más Ahí Y voy a rematar Y voy a Coser a través de las hojas ¿Vale? Vamos a coser a través de las hojas Para que no se me muevan Porque solo están sujetas Por cariño Digamos Mira justo Lo que yo estaba pensando Que se me iban a ir Bueno Pues Lo que voy a hacer es que Paso por aquí Estoy por dentro Paso por aquí Y ahora Desde dentro Hacia afuera Y cuando tire las hojas Se irán más o menos Más o menos A su sitio Más o menos A su sitio Ahí Esto es Bueno Bueno pues vamos a sujetarlas Como podamos Más o menos Al borde de la zanahoria Al borde El frunce de la zanahoria Esto no hace falta Hacerlo con una tela naranja Las zanahorias Pueden ser de muchos colores No sé si sabéis Que hay zanahorias moradas Zanahorias rojas Porque no puede haber Zanahorias de lunares Pues zanahorias de lunares Hombre Lo que tengamos a mano Chicas Lo que tengamos a mano Si los niños Son los primeros Que le pintan El cielo azul A las casas A los paisajes Y los perros verdes Si es para un manamascota Para un gatito Un perrito Sujetadlo bien Sujetad bien las hojas Que si no Os quedaréis La zanahoria se va a quedar sin hoja Más rápido que pronto A toda velocidad Si es para un niño Quizá menos Quizá Quizá Solo digo quizá Si queremos rizar el rizo Y si queremos Que nos quede ahí Super perfecto Podemos bordarle a las hojas Las líneas De los nervios De la hoja Podemos Hacerle unas líneas horizontales Al cuerpo de la hoja De la zanahoria Para que parezcan Pues esas líneas Que tiene Pero eso si Queremos rizar mucho El rizo ¿Vale? Para un juguete rápido O para unas risas rápidas Esto es suficiente Y ya veis Que en 10 minutos Tenemos hecha Nuestra zanahoria Un poquito de tela Que no hace falta Que sea Que sean Naranja Un poquito de fieltro 10 minutos Y ya tenemos Nuestra zanahoria De juguete Bien para un niño Bien para una mascota ¿Vale? Yo sé que las zanahorias No tienen las hojas Sí Yo lo sé Pero Es todo lo que hay Y así Nos queda nuestra zanahoria Ya os digo Que podríamos hacerle Unas líneas horizontales A la tela Antes de coserla Podríamos bordarle Los nervios A las hojas Pero para un regalo Rápido Para un niño O para una mascota Yo hago en esto Suficiente Si queréis que hagamos Más frutas Y más verduras Yo busco enseguida Como hacer una Tengo Como hacer calabazas Tengo un vídeo De como hacer calabazas De decoración Que lo tengo por ahí arriba Lo único que yo no le pondría Porque en su momento La calabaza de decoración Le puse Una Un alambre ¿Vale? Una decoración Porque eran de decoración Le puse un pequeño alambre Yo no se lo pondría Si es para un niño O para una mascota Por si pueden arañar ¿De acuerdo? Pero os dejo por aquí Por aquí arriba El vídeo Y ya os digo Si queréis que hagamos Más frutas Y más verduras De juguete Pues me lo decís Y las hacemos Y esto ha sido todo por hoy Así que ya sabes Si te ha gustado Clica en me gusta Suscríbete a mi canal Y comparte este vídeo Pues por todas Las redes sociales Y nos vemos En el próximo vídeo Slitzweig